Otra vez de una mañana me duele a escuchar Otra vez de una ventana me duele a tocar Otra vez de una semana mismo un café Otra vez de una canción que no vas a escuchar No cariño no te va a desplazar Nunca dije que me quiero, no nos quise ir Nunca dije que me espero, pero sigo aquí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando estábamos tú y yo crece a la garantía De ti va a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta de aquí Y aquí estoy yo, trazcándome el amor Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente te vio el azul Y sepas que soñó el mismo que perdiste entre la gente El que te quede para despierta y va a volver contigo Siempre va a soñar contigo Y cada mañana contigo Daría todo por ver contigo Vuelvo a dudar Vuelvo a dudar Vuelvo a dudar Aunque sea un segundo La distancia será contra todo futuro Ya no conquistar Y creyendo en tu reflejo ideal El nudo en la grega Cántalo de sano Si me dejas ir Puedo volverte a cantar Y cuando estábamos tú y yo Dese a la garantía Que te iba a perder tan fácil Yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta Navidad Y aquí estoy yo Trasgándome el amor Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente te vio el azul Y sepas que soñó El mismo que perdiste entre la gente Aunque te lleve para siempre Y va a volver contigo Siempre va a soñar contigo Y cada mañana contigo Daría todo por ver Vuelvo a dudar 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 ¡Gracias!